Y para las elecciones de este 2 de junio en la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana va a implementar un operativo de más de 200 mil policías y con esto buscan realizar patrullajes desde tres días antes de las elecciones. Recordemos también que días antes de las elecciones son la temporada de veda electoral, donde ya no se puede hablar, ya no se puede hacer campaña, ya no pueden aparecer los candidatos en los medios de comunicación, y durante ese tiempo se va a implementar este operativo a cargo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y el mismo día de las elecciones estarán vigilantes de cualquier situación.